Peticiones mis amados hermanos, seguimos acá siempre tratando de trasladar la palabra a toda hora. Pues tenemos la gracia, la dicha, la bendición de estar constantemente como la lluvia que cae constantemente sobre la tierra. Quiero contarle que en el primer servicio estuvimos conversando acerca del ascenso de la amada. Obviamente al decir el ascenso de la amada nos estamos refiriendo al arrebatamiento, al rapto como le conocen algunos otros hermanos. Y que en el griego cuando se refiere a ese evento tan precioso, en 1 Tessalicenses capítulo 4 verso 17 y en Apocalipsis capítulo 12 verso 5, se le llama arpazo, un arpazo, H-A-R-P-A-Z-O, un arpazo. Quiere decir eso, un arrebatamiento, una actividad súbita que se da de la noche a la mañana y que es el propósito de ascender. El arrebatamiento está recostado en toda la Biblia, aunque muchos lo niegan, pero cuando uno lo mira, pues no buscando el no encontrar o el encontrarlo, sino que simple y sencillamente leyendo la Biblia nos damos cuenta de cosas tremendas. Por ejemplo, Malaquías capítulo 4 dice que viene el día ardiente como un horno, en el cual todos los que hacen maldad serán borrados, sino que no les van a dejar ni rayos ni rama. Y después dice, pero a vosotros los que creéis en mi nombre, saldréis, saldréis y saltaréis como el cerro delante. ¿De dónde? ¿De dónde a salir? Isaías 57 habla de dos eventos finales en la vida de nosotros. Uno es la muerte y el otro es el arrebatamiento. Muere el justo y no hay quien comprenda. Los piadosos son arrebatados y nadie entiende. Y así hay un montón de versículos más que podríamos seguir mencionando. Pero en el Cantar de los Cantares dos veces se habla de un ascenso, de un arrebatamiento. En el libro de los Salmos hay 15 Salmos de ascenso. Son 15 canciones de ascenso que la mayoría dice, no, 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 no. Eso lo que quiere decir es, son los himnos que iban cantando los israelitas cuando iban a celebrar la fiesta de la Pascua. Y entonces cuando iban ascendiendo a Jerusalén las cantaban. Bueno, sí puede ser que eso sea parte. Pero la Biblia siempre tiene el mensaje encriptado. Entonces cuando en el Cantar de los Cantar nosotros vemos el ascenso de la Amada. Lo tenemos que ver en estos versículos que quisiera que los analizáramos. Porque no vamos a pasar tan fácilmente de los mismos. Si lo ponemos en la pantalla, por favor. Cantares tres seis. ¿Quién es esta que sube del desierto? Fíjense, ¿quién es esta que sube del desierto? Esto lo estuvimos conversando en el primer servicio. Sube, sube del desierto. ¿De dónde? Del desierto. Esto me trae a la memoria en Éxodo que también Faraón no quería que el pueblo israel subiera de la tierra. Literalmente dice de esa manera. Entonces es un señalamiento. Dice de qué manera. Y el otro versículo que quiero que mire acá, que es el que estamos analizando. 8.5. ¿Quién es esta otra vez? ¿Quién es esta que sube del desierto? Solamente que aquí ya es recostada sobre el brazo de su Amado. Y entonces menciona varios puntos que vamos a tener que estar analizando, desglosándolos. Dice, debajo del manzano te desperté. Ahí tu madre tuvo dolores de parto por ti. Ahí tuvo dolores de parto y te dio a luz. Entonces yo quisiera añadir unas cosas más. Y es una de ellas acá. El hecho de que menciona dos veces. Dice, debajo del manzano te desperté. Dice, ahí tu madre tuvo dolores de parto por ti. Ahí tuvo dolores de parto. Como que se hubiera tenido dos dolores de parto. No dos dolores, sino que dos eventos en donde hay dolores de parto. Para mí esto representa que en el capítulo 8, en el versículo 5 de Cantar los Cantares, hay un ascenso que es el arrebatamiento final en donde suben los muertos que fueron despertados. Los muertos en Cristo resultarán primero. Y los vivos, aquellos que estaban vivos que habían permanecido. Y por eso menciona dos veces. Porque en los vivos también hay un parto para que se llegue a la imagen del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores como de parto, hasta que la imagen de Cristo se eche en vosotros. Ahora, aquí hay otra cosa que quiero que platiquemos así brevemente, porque vamos a ir a un elemento muy importante, más adelante se lo digo. Dice acá que la despertaron debajo del manzano. Y en la Biblia cuando se habla de despertar, se habla de varias situaciones y una de ellas es el hecho de gente que está dormida y que nosotros diríamos muerta. Por ejemplo, Lázaro. Lázaro duerme. Entonces, los discípulos no entendieron el lenguaje que el Señor les estaba hablando. Y digo, ah, si se duerme se va a despertar. Entonces, el Señor vaya pues, el Lázaro está muerto. Entonces, ya se quedaron de otra manera, ¿verdad? Entonces, se asocia la muerte con el dormir. La niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaban de Jesús. Cuando nosotros vemos los milagros que hizo Jesús de resurrección, los hizo siempre en gente que Él afirmó que estaban dormidos, no muertos. Entonces, aquí en Cantar de los Cantares 8.5, dice, debajo del manzano, te desperté, te desperté. Esto quiere decir que hubo una resurrección. A eso se refiere, te desperté. Ahora, como vimos el capítulo, vamos a ver, tenemos que ver el capítulo 2. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Bueno, esto lo habíamos platicado ya con los hermanos, por qué del desierto, ¿verdad? Cantares 2.3, miremoslo. Dice, como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado y su fruto es dulce a mi paladar. Entonces, miremos, lo que le quiero decir es lo siguiente. En el capítulo 8, en el versículo 5, es la finalización de la etapa. Ahí es en donde se terminó la vida de la iglesia aquí en la tierra. Pero en el capítulo 2 es donde empieza, es la primera vez que dice que está debajo del manzano. Ocho, ahí la despiertan y se la llevan. Pero en el capítulo 2, verso 3, ahí se mete debajo del manzano. Esto, si me permite que lo exprese de esta manera, lo que nos está dando a entender el Señor es que por seis capítulos de su vida, ella llegó y se metió a una sombra para que la cubriera esa sombra. ¿Por qué razón? Si usted se recordará, el domingo pasado estuvimos hablando que no hay nada nuevo debajo del sol. Debajo del sol. Pero el que está a la sombra no está debajo del sol. Esta mujer, en el capítulo 3 y en el capítulo 8, está subiendo del desierto. En el desierto es imposible que alguien viva, viva, si no tiene una sombra. Tiene que tener una sombra, ya sea hecha por un tabernáculo, una tienda, o que haya llegado a un lugar, o un oasis, ¿verdad? En donde hay palmeras y se pueda refugiar. Pero no puede estar si no es bajo la sombra. Entonces, en el capítulo 2, esta mujer se mete bajo la sombra. En el capítulo 8, ella se va. Esto me deja ver que sin sombra no va a haber un perfeccionamiento, un trabajo sobre la amada. No pueden trabajar sobre la amada si está soleada. Fíjense que en el capítulo 1, ella, eso es lo que dice. Yo me puse a tra... Yo no se den cuenta, dice que estoy... La Biblia, las traducciones nuestras, lo tratan de poner, no sé, tal vez de una manera... Yo diría que hasta racista, porque no se atreven a poner la verdadera raza de la mujer. En la Biblia de King James sí dice, no se asombren de que soy negra. En nuestras versiones ponen, no se asombren de que soy morena. Morena soy, pero codiciable. No dice así el original, dice negra. Pero como nosotros tenemos algunas limitaciones y prejuicios raciales, ¿verdad? Que nos parece que raza negra, raza cobrisa, raza china, raza blanca, es ofensivo. Sobre todo, no la raza blanca, sino que las otras que mencioné, pero no puede ser ofensivo. Si Dios lo hizo, ¿por qué va a ser ofensivo? El color de la piel no tiene nada que ver con eso. Entonces, nuestras versiones lo trasladan de esa manera, repito, pero no la versión original. Ella dice, ella tiene un problema, igual que la mayoría de los traductores da, que ella dice, negra soy, pero codiciable en el original. Negra soy. Y entonces después dice, pero no se den cuenta que soy negra. Miren, se lo voy a parafrasear. Usted lo puede leer y va a ver que así es como dice. Yo se lo voy a parafrasear. Lo que está diciendo es, miren, yo soy negra, pero no de raza. No vayan a creer que soy de raza. Yo soy negra porque el sol me miró. Me asolí. ¿Por qué me asolí? Porque mis hermanos, no dicen mis hermanos, los hijos de mi madre me pusieron a cuidar viñas ajenas. Y la que era mía no la cuidé. Estuve mucho tiempo bajo el sol. Y por eso es que estoy de este color. Se está justificando. Ya no tendría que justificar eso, ¿verdad? Pero, bueno, eso es parte de lo que debe de avanzar la Iglesia de Cristo. Porque la Iglesia de Cristo no puede ser racista. Colosenses, capítulo 3, en la versión del año 60, dice que nosotros debemos llegar a la epignosis, conocimiento pleno, en el que ya no hay bárbaro ni hecita, ni griego, ni hebreo, ni hombre, ni mujer, ni rico, ni pobre, ni nada. Sino que Dios es uno en todos. Porque somos del mismo linaje, ¿verdad? Pero ella en ese momento no ha tenido esa visitación. Entonces, eso es en el capítulo 1. Todo esto que le estoy relatando es capítulo 1. Cuando ella llega al capítulo 2, se mete bajo la sombra. Entonces, deja de estar bajo el sol. Cuando deja de estar bajo el sol y está bajo esa sombra, ahí la empiezan a trabajar, ahí la empiezan a trabajar. Y mire lo que dice en el capítulo 8. Lo voy a leer nuevamente, si me permite, capítulo, sí, 8, versículo 5. Ya no vamos a hablar de, ya no vamos a hablar en este momento del desierto, sino que cómo describe ella. Debajo del manzano te desperté. Note usted que en el capítulo 2, ella se metió bajo la sombra del manzano. Como el manzano entre los árboles del bosque, así en mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado. Ese es el inicio cuando ella recibió cobertura. El final es que todavía estaba bajo cobertura cuando la despiertan debajo del manzano. O sea, nunca se movió del manzano. Y ahí debajo del manzano la trabajaron. Entonces, volvamos otra vez al capítulo 2. Como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. Entonces, a su sombra placentera me he sentado y su fruto es dulce a mi paladar. Entonces, aquí lo que podemos ver nosotros es el trabajo que empezó en Cantar los Cantares, capítulo 2, versículo 3, cuando se metió ella bajo la sombra. Se metió bajo la sombra y entonces empezó el proceso de purificación y perfeccionamiento. Ahí, bajo la sombra. Fuera de una sombra, nadie va a ser perfeccionado desafortunadamente. Digo desafortunadamente porque la mayoría de la gente no quiere sombra. La mayoría de la gente no quiere una cobertura. Y la Biblia dice en Isaías capítulo 4, si mal no recuerdo, que sobre toda gloria habrá cobertura, habrá sombra, habrá docel. Porque es bajo la sombra cuando se va a poder trabajar de una mejor manera. Bajo el sol, no. Lo repito una vez más. Bajo el sol no se puede perfeccionar esa mujer. Se tiene que ser bajo la sombra. Permítame ponerle un ejemplo terrenal, si usted quiere carnal. Usted tiene en su carrito nuevo, ¿verdad? Nuevo, pero no, 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 para usted. Nuevo, de fábrica. Cero millas, don Francisco, le decían a aquel. A ver. Entonces, un carrito que usted lo fue a comprar y se lo entregaron en la agencia. Entonces, como usted su carrito nuevo lo quiere cuidar, ¿verdad? Entonces, el domingo o el sábado se levanta tempranito y se pone su pantaloneta y no lo quiere lavar en el garage porque va a manchar la casa de adentro, la va a mojar. Entonces, lo saca a la calle y empieza a echarle agua. Si no lo mete a la sombra, se le va a manchar la pintura, aunque sea, se le va a manchar. No lo puede lavar bajo el sol. No, él, si, si lo lava, si le lava los vidrios bajo el sol, se le hace lo que ellos le llaman ojo de pescado porque le quedan gotitas que se secan y después tienen que sacarla con líquido especial. Si usted no quiere que le hagan eso, lo tiene que meter a la sombra. En la sombra lo lava, le echa agua y todo lo que usted quiera. Entonces, así hay muchos cristianos que lo lavan al sol y le queda ojo de pescado. Les queda ojo de pescado. Y lo que deberían de haber hecho es meterse a la sombra de una cobertura de un manzano y entonces ahí sí le pueden echar agua y limpiarlo y no le queda ojo de pescado. Esto está hablando en el sentido metafórico, ¿verdad? Esto es obvio y coloquial para que podamos conversar. Entonces, volvamos otra vez a un momentito nada más a leer Cantar de los Cantares 2.3. Como el manzano entre los árboles del bosque, ese manzano es Cristo, ¿verdad? Así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado y su fruto es dulce a mi palabra. Entonces, le quiero analizar aquí, desgranemos esto. Número uno, sombra agradable que produce deleite. Número uno, eso es lo que podemos ver de ese capítulo 2, verso 3 del manzano. Número dos, sentarse, se sentó a la sombra y eso habla de reposo. Ahorita vamos a platicar un poquitito de eso. Número tres, otro elemento que ella menciona es que ese árbol era fructífero, porque ella dice que su fruto, su fruto. Ok. Otra cosa es que era dulce. Entonces, estos cuatro elementos son básicos para el buen desarrollo de un cristiano. Primero, ok, ya se enamoró de Cristo. Oh, si me besara con los besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. Perfecto. Todo lo que pasa en el capítulo 1, que no me quiero detener mucho ahí, aunque es delicioso poderlo analizar y desgranar, porque me quiero concentrar más en este capítulo, en donde ella al final de cuentas logra despojarse de sus prejuicios y se mete bajo la sombra, se mete bajo la cobertura. Ahí está. Ahora, hay un dicho en el mundo que dice que el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Usted lo ha oído, ¿verdad? Y es cierto, es cierto. Mire, la sabiduría popular, hay árboles que son ampliamente conocidos por nuestros nativos, por la gente de campo, en donde en algunos árboles le dicen no se ponga la sombra de ese árbol, porque tal vez en medio del calor alguien busca un árbol X y le dicen si se queda, si se pone debajo de esa sombra se va a quedar estéril. Y yo, cuando, la primera vez que yo oí esa noticia, empecé a averiguar, empecé a averiguar qué era lo que pasaba. Y hay un árbol en Centroamérica y en México que el que se pone debajo de esa sombra tiene una especie de infección terrible que lo puede dejar estéril. Bueno, pero ¿por qué? Pues yo no sé, yo no sé, yo solo sé el reporte que ellos dan y lo fui a corroborar si era cierto y si es cierto. Entonces, la sombra de quien estés recibiendo te puede dar deleite o te puede dar una enfermedad. Déjame ponerte otro ejemplo de esto, esto está más fácil todavía, porque el del árbol, yo sé el nombre, pero me parece muy pesado el nombre que le pusieron los agricultores, pero me parece muy pesado y hasta un cachito vulgar y no me atrevo a decirlo, no lo voy a decir jamás, pero sí le puedo decir lo siguiente. Usted no sé si sabe y si no sabe yo le cuento, que a partir del siglo pasado, como en los años, vamos a ver, que en la década creo que del 90, más o menos, se prohibió que se pusieran techos, unos techos que tienen asbesto, porque los rayos del sol al pegar ahí, claro que ese techo te va a dar sombra, pero se descubrió que el calor que produce la radiación solar de ese asbesto produce cáncer y dejaron de construir con ese tipo de lámina, no es lámina de metal, es una lámina como de asbesto y que se usó en muchas construcciones y que todavía muchas bodegas tienen ese tipo de lámina o de terraza, no, no, terraza no es, porque terraza es concreto, ¿verdad? Pero a lo que yo voy, a lo que yo voy es que entonces hay una sombra que le puede hacer mal a alguien. Nosotros vemos, por ejemplo, la sombra bajo la cual se refugiaban algunos varones descritos en la Biblia. Dice que Saúl se sentaba siempre a la sombra de un tamarisco. El tamarisco es un árbol parecido al tamarindo que nosotros conocemos acá, pero su fruto es más agresivo al paladar, el tamarindo por sí, pues aunque es sabroso, si lo preparan en fresco los hermanos, las hermanas, puede salir sabroso, el tamarisco no, el tamarisco es agresivo al paladar. Y la Biblia dice que Saúl se sentaba bajo la sombra de un tamarisco y con una lanza en la mano, así lo puede ver usted, con la lanza en la mano, sentaba bajo el tamarisco queriendo matar a David. O sea, él ya tenía un problema, pero la sombra se lo incentivaba. Es más o menos como decir el niño que es llorón y la mamá que lo peizca. Entonces, ahí había un problema, depende cuál sea tu sombra, así también va a ser tu vida. Mira, si no tienes sombra, estás mal, y si tienes sombra mala, estás peor. ¿Por qué estás peor? Porque piensas que estás bien, porque tienes una sombra que no te está haciendo bien. También la sombra del tamarisco, imagínese usted que este Saúl, ya le digo, se sentaba debajo del tamarisco y para perseguir a David, ahí hacían sus planes. Ahí es donde él le dijo, ¿por qué ustedes no me dicen esa conspiración que tiene mi hijo Jonatán con el hijo de Isaí? Entonces, ahí es donde Edomita en ese momento le dice, yo vi a David en la ciudad sacerdotal y le dieron comida ahí. Y es de ahí donde sale la orden para matar a los ancianos, no a los ancianos, perdón, a los sacerdotes, a toda una ciudad de sacerdotes. ¿Por qué? Porque el tipo se sentó bajo un tamarisco y ahí recibió el informe. Cuando nosotros vemos que lo matan a él y le hacen todo lo que le hicieron los filisteos, dice que lo trajeron de regreso y lo sepultaron debajo de un tamarisco. Entonces, ¿qué sombra te cubre? Va a determinar también qué clase de vida tienes. Aunque no le puedes echar la culpa total a una sombra, porque tiene que ver la actitud del que está cobijado, pero sí tiene que ver, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo, Absalón, Absalón traiciona a su padre y cuando empieza la batalla, cuando empieza la guerra, usted sabe todo lo que sucedió y él sale huyendo y cuando sale huyendo se queda trabado su cabello, que era demasiado largo, debajo de una encina y se muere, se muere debajo de la sombra de una encina. Ahí lo agarra Joab y le clava tres dardos en el corazón y lo mata. Pero bajo la sombra de una encina. ¿Por qué hay una encina? Porque debajo de las encinas, también dice la Biblia, que se escondían ídolos. Y cuando Dios en el libro de Ezequiel y Jeremías le habla recriminándole esto a Israel, les dice, ustedes se prostituían debajo de toda encina. Y entonces les dice, sus mujeres y sus nueras se van a prostituir también ahí debajo. ¡Wow! Una sentencia grave, gravísima, terrible. Pero vuelvo otra vez a la carga. El dicho popular, El que a buen árbol se arrima, en buena sombra lo cobija. ¿Y cómo voy a saber yo si un árbol es bueno? ¿Cómo voy a saber si un árbol es bueno? Pues muy sencillo. La Biblia también dice que por sus frutos los conoceréis. Digamos, hay árboles que tienen ese fruto como el tamarisco. Ese por lo menos tiene algo que comerle, aunque sea tan venenoso. Pero hay la zarza, la zarza, el arbusto no tiene fruto. Y usted lee en el libro de los jueces que le fueron a pedir. Una vez fueron los árboles del campo a escoger rey sobre sí y le hablaron a la vid, le hablaron a la higuera para que fuera ellos los que los gobernaron. Vamos a ver vid, higuera y olivo a esos tres. Y los tres tienen fruto. Y los tres dijeron que no podían por su fruto. Mi fruto alegra a Dios y a los hombres. Mi fruto sirve para Dios y para los hombres. Los tres dijeron que el fruto era lo que les impedía ir a reinar. La zarza no tiene fruto. Y entonces dijo yo, sí, yo sí me apunto. Y se fue a gobernar sobre los hombres. Y lo primero que dice la zarza, era una especie de chiribisco así, pequeñito, un arbusto. Y lo primero que dijo es que vénganse todos bajo mi sombra. Dios mío, Dios mío, de veras que la zarza así no le atinaba. ¿Cuál sombra? Si era un matorral. Vénganse todos aquí. Y el que no se venga, que entonces lo voy a destruir. Entonces, pero Jesús es un árbol que produce mucho fruto. Y entonces su sombra es deliciosa. Aleluya. Déjame explicarle qué es esto, hermano. Ay, Señor. Lo lindo del Evangelio. Lo lindo del Evangelio. Bueno, tiene muchísimas cosas lindas, así que tal vez estoy diciéndolo mal. Una de las cosas más lindas del Evangelio es que uno hace las cosas porque le gusta, porque es una delicia. Pero ya cuando uno hace las cosas como que fuera una obligación, ya no es una delicia. Ya no lo es. Le voy a mencionar un versículo que a mí me gusta mucho porque me siento muy identificado con este capítulo 58 del libro de Isaías. Se lo voy a leer. Mire la promesa que Dios da. Vamos a ver, 58. Dice que si uno se porta bien, miremoslo en la pantalla. Dice que, al final de cuentas, para resumir, dice que si uno se porta bien, entonces los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Levantarás los cimientos de generaciones pasadas. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor Honorable y lo honras, no siguiendo tus propios caminos ni buscando tu placer ni hablando tus propios asuntos, mire lo que dice el verso 14. Entonces te deleitarás, entonces te deleitarás. ¿Cuál es la consecuencia? Que te vas a deleitar en el Señor y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, arrebatamiento, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob porque la boca del Señor ha hablado. Entonces el deleite hace la diferencia. Digamos, cuando alguien tiene vocación se deleita en lo que hace. Digamos, alguien tiene la vocación de sanar gente, es un médico, estudió medicina porque él tiene la vocación, él quiere atender a todos, a todos, y los quiere sanar a todos. Él no se metió a estudiar medicina para hacer dinero, él se metió para aprender y sanar porque esa era su vocación. Él se deleita. Él, si lo quiere ver enojado, mal, triste, quítale su bendición de servirle a la gente y se va a poner mustio, así como aquellas florecitas que se empiezan a apagar. Pero solo lo pones en lo que él se deleita y ahí está. Y eso, si lo vemos en un deporte, a los muchachos les fascina un deporte, hay que dejar que lo jueguen. Y, bueno, yo no soy deportista ni entrenador ni nada por el estilo, pero digo yo, si los muchachos se están deleitando mientras están jugando, están haciendo ejercicio. No sé por qué algunos entrenadores primero los ponen a correr cien vueltas a la manzana, ya cuando están cansados van a jugar. No, hombre, si la cosa es que se deleitaran y que salieran sudando desde todo modo se iban a hacer ejercicio. Bueno, ellos sabrán. Pero el deleite es algo así espontáneo. El deleite es eso, te deleitas. Entonces, la sombra del manzano es deliciosa. Entonces, aquí yo te debería preguntar a estas alturas del partido, ¿cómo estás llevando tu vida cristiana? Es una carga para ti. La otra vez, tengo que ir a la iglesia. No, hombre, ya no, yo no sé en qué momento. Y ni modo, como dice ahí la Biblia que si uno le hace una promesa a Dios más vale que la cumpla porque si no le va a ir como en feria. Ni modo, ahora tengo que ir. O para ofrendar y diezmar. Como ahí dice, y dicen cada ratito que están ahí que uno tiene que diezmar. Entonces, ni modo, me iba a hacer ir para otra cosa, pero ¿qué vamos a hacer? Ahí va pues. No lo estás haciendo con delicia. No, ese no es el evangelio. El evangelio es que uno dice aleluya, hoy voy a, en este caso, hoy es mi oportunidad de ofrendar. Y aunque usted no lo crea, es un sentimiento que brota de las, de las entrañas que en donde está el Espíritu Santo cuando uno hace un bien lo quiere hacer y quiere, quiere darle vuelta alrededor de eso que uno está haciendo. Es extraordinario. Entonces, te estás deleitando en el evangelio o solamente estás pasando el tiempo y el agua y cuando sucede algo que te parece más interesante te vas. Digamos, yo no me opongo a las vacaciones que conste, ¿ok? Y no me opongo a que la gente vaya y meta sus pies en la arena y se quede cerca de la playa. Pero, eso es delicioso. Eso es delicioso. Pero igualmente, o más, es delicioso estar en la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová miremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos, habitar los hermanos juntos en armonía. Es delicioso. Si no has probado ese deleite, entonces Dios te está llamando a que lo pruebes y le pidas, Señor, yo estoy bajo tu sombra, bajo la sombra del manzano, ahí es donde estoy. yo quiero esa sombra deliciosa, esa sombra que va a repercutir en mi vida. Uno la siente así de rápido. Bueno, sigamos pues, sigamos. ¿Cómo vamos el tiempo? Vamos más o menos regular. Entonces, si miramos otra vez los cuatro puntos, dice, sombra agradable que produce deleite. Bajo la sombra del amado me senté. Y entonces, aquí puse yo, sentarse, habla de reposo. ¿Verdad? Estoy prácticamente analizando el versículo este del capítulo 2, verso 3. Bajo la sombra del amado me senté, me senté. Sentarse es reposar, sentarse es reposar, pero también significa tomar autoridad, sentarse en un trono. Es recuperar aquellas cosas que se han perdido, que muchas veces es el trono de la autoridad. Pero el reposo, hermano, yo creo que el reposo es extraordinario, es una de las cosas más lindas que pueden haber. Una persona que sin importar el desierto en el que está atravesando, está un manzano donde él se puede sentar y ahí meditar y sentir, ahí sí se va a sentir, debajo de la sombra sí va a sentir el viento, fuera de la sombra ya no lo sientes, tanto el calor que queda caliente va a sentir el aire que le pega en la cara, bajo la sombra no. Dios nos está llamando a un reposo, hermano. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4 versículo 1 que hay gente cristiana que parece no haber entrado en el reposo. Se lo voy a leer para que lo miremos así rápidamente. Vamos a ver Hebreos, no lo tenía yo aquí apartado, pero ahorita lo encontramos, capítulo 4 versículo 1 miremoslo en la pantalla. Por tanto, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Porque los que hemos creído entramos en este reposo. Déjemoslo hasta ahí porque si no nos vamos a detener demasiado. La cosa es que para entrar en el reposo tenemos que creer. Te metes bajo la sombra. Fíjate pues para solo hacer una brevísima recapitulación es ¿de dónde te van a llevar al cielo del desierto? pero en el desierto hay un manzano que te da sombra. ¿Ok? No vas a estar no tienes que estar en el desierto asoleado tienes que estar en el desierto bajo la sombra y ahí se van a suceder toda esta preparación que Dios quiere para todos nosotros. El punto número tres fructífero ay Dios mío aquí sí que nos metemos en líos para ver cuáles son las cosas fructíferas fíjese pues bajo la voy otra vez cantar los cantar los capítulos dos verso tres bajo la sombra del amado me senté me metí bajo la cobertura del señor su cobertura fue deliciosa para mí me senté reposé sentí reposo y delicia entonces extendí mi mano y empecé a participar de los frutos entonces ahora tenemos que ver que la cobertura que te está dando esa sombra debe de tener frutos te recuerdas que te dije del olivo de la vid y de la higuera los tres tienen fruto en el caso de la higuera pues los higos son saludables y tienen un montón de nutrientes la vid te produce gozo y el el olivo olivas y la oliva aceite y el aceite te sirve para muchas cosas para alumbrar te sirve para poder cocinar y de esa manera poder asimilar la comida entonces si estás bajo la sombra del amado deberías de tener un fruto hermoso entonces miremoslo miremoslo así a grandes rasgos acompáñame Gálatas capítulo 5 versículo 22 23 número 1 los frutos del espíritu tienen tienen que estar aquí yo quiero hacer un alto solamente para hacer una observación tradicionalmente y digamos así me enseñaron a mí en la iglesia que está evolucionando que estaba evolucionando y gracias a Dios seguimos evolucionando me enseñaron que los dones del espíritu eran nueve y los frutos del espíritu también eran nueve bueno así lo aprendimos así incluso lo predicamos en algún momento nos enseñaron que no eran los frutos del espíritu sino que solo uno que era el amor y del amor procedían todos los demás y también así lo creímos y lo enseñamos pero cuando miramos la biblia nos damos cuenta que el mejor árbol que aparece en la biblia el árbol el rey de todos los árboles es el árbol de la vida verdad es ese que escondieron allá en el paraíso es aquel que que no que Adán debería haber comido de ese en vez de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal era comido del árbol de la vida todos seríamos eternos hermano y ya no cabríamos en la tierra hubiéramos conquistado el sistema solario a ver cuántos otros sistemas si si seríamos eternos entonces lo escondieron pero en Apocalipsis vuelve a aparecer el árbol de la vida y lo interesante es que ese árbol de la vida dice que el que sea vencedor le van a dar de comer del árbol de la vida pero más adelante nos deja ver que el vencedor lo van a ser parte del árbol de la vida imagínense que misericordia entonces quiere decir que tú vas a llegar a ser árbol de vida ok ok pero lo que dice Apocalipsis no es que tenga nueve frutos ese árbol de la vida tiene doce frutos así dice la Biblia que y es el mejor árbol tiene doce frutos y que da un fruto por mes y que sus hojas sirven de sanidad para las naciones es decir que siempre va a haber necesidad de sanar gente pero esos son los que no pasaron el siguiente estadio entonces cuando basados en esta perspectiva y tomando en cuenta esa referencia de Apocalipsis que son doce frutos vamos decimos será que los frutos del espíritu si el espíritu es el mejor árbol son solo nueve y los empezamos a buscar y a buscar y no son nueve son doce pero algunos se aprendieron que eran nueve y ahí se van a querer quedar y está bien no hay ningún problema yo solo le aviso que no son nueve que se está perdiendo tres más de frutos del espíritu y tampoco son nueve dones se está perdiendo otros nueve son dieciocho dones y eso está refrendado con la Biblia usted puede buscar ahora con las herramientas que hay puede buscar la palabra donde dice los dones y los dones de Apocalipsis capítulo 12 se escriben como carismas cuando buscas carismas en todo el Nuevo Testamento te aparecen dieciocho tipos de carismas nueve de ellos sirven para el altar y nueve de ellos sirven para las mesas si los quieres rechazar si quieres rechazarle un regalo a Dios porque tu tradición te enseñó que solo eran nueve pues yo no tengo la culpa yo solo te estoy diciendo que hay otros ahí y que te los estás perdiendo eso es todo lo que yo estoy diciendo no se vaya a molestar conmigo porque si los tradicionales si se enojan pero tenemos los versículos en un momentito le voy a mostrar algunos luego de eso entendemos que la amada se metió bajo la sombra y el fruto fue dulce a su paladar o sea ya tenía sombra ya tenía delicia ya tenía reposo y ahora iba a empezar a comer entonces miremos Gálatas 5.22 y 23 si quiere lo leemos así rápidamente hermano aunque usted se lo sabe de memoria pero no importa que se lo sepa de memoria solo permitan que lo encuentre aquí 5.22 vamos a ver pongámoslo ahí dice primero dice las obras de la carne las obras de la carne son evidentes las cuales son inmoralidad impureza sensualidad idolatría chicería enemistades pleitos celos enojos rivalidades distensiones sectarismos envidias borracheras orgías son un montón ni de los frutos solo ponen nueve de los hermanos pero dice en el verso 22 más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fidelidad mansedumbre templanza o dominio propio contra tales cosas no hay ley dice pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones deseos ok entonces aquí algunos dicen ya vea y dice el fruto en singular si pero en el griego no dice así no se puede traducir los frutos también no solo el fruto eso por un lado por el otro lado aquí hay un grupo de frutos que nosotros deberíamos de estar dando si estamos bajo esa sombra recuerde que yo lo que le estoy hablando prácticamente lo que le estoy hablando es la preparación y evolución de la novia que va a ser elevada porque el tema se llama el ascenso el ascenso de la amada así se llama el tema entonces se metió debajo del manzano en el capítulo 2 y debajo del manzano la despiertan para llevársela en el capítulo 8 entonces la tuvieron que trabajar todo el proceso dentro de ellos está el fruto o los frutos verdad que proceden del espíritu al final de cuentas si usted quiere que sea solo uno pues uno es pero es del espíritu de él procede todas las cosas buenas y la biblia dice que toda buena edad y todo un perfecto previene de Dios y dentro de ellos está el amor está el gozo es decir que la iglesia que está debajo del manzano debería ser una iglesia gozosa una iglesia que canta himnos de victoria una iglesia que tiene una sonrisa en su boca y le sonríe al futuro dice que tiene paz conoció el camino de paz dice que tiene paciencia esa paciencia se le llama upomone o upomone depende en donde aprendió a hablar griego usted pero es upomone así se escribe pues no 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 se escribe sino que así se pronuncia cuando cuando vemos esa palabra upomone allá en Apocalipsis le dice por cuanto has guardado la palabra de mi upomone yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra entonces dice que hay paciencia benignidad bondad fidelidad mansedumbre dominio propio contra tales cosas no hay ley y cuando vemos los otros acompáñame por favor porque solo puse uno acá y antes de que se termine el tiempo lo quisiera mencionar y luego pues en el culto presencial seguiremos verdad dice que hebreos 12 11 que hay un fruto de paz este ya apareció también en gálatas no no estoy tratando de llegar a los 12 los 12 ya los tenemos solo estoy mencionando los con mayor especificidad cada uno de ellos mire este este si no está en gálatas este si lo puede añadir hebreos 13 15 fruto de labios que confiesan su nombre fruto de labios que confiesan su nombre entonces ese fruto de labios que confiesan su nombre es alabanza esa adoración debajo del manzano mientras su sombra era dulce deliciosa agarró el fruto y dentro del fruto empezó a alabar a dios mientras cantaba y glorificaba al señor sentía la novia más feliz del universo aleluya en en esa periodo de preparación hasta que llega el capítulo 8 en donde se termina todo y se la llevan miremos otro digamos romano 6 22 dice fruto de santidad tremendo esa santidad va más allá de lo que nos imaginamos porque es un apartarse para dios santiago 3 18 y filipenses 1 11 y sobre todo en filipenses es más específico que dice que esos frutos vienen como consecuencia de estar metidos en cristo jesús fruto de justicia más adelante quizá explicamos un poquito de esto y proverbios capítulo 8 versículo 19 frutos de la sabiduría entonces hermanos miren ustedes su fruto todos esos que le acabo de mencionar fruto de sabiduría fruto de justicia fruto de santidad fruto de labios que confiesan su nombre fruto de paz los que están descritos también en Galatas 5 22 y 23 todo eso se dio entonces necesitamos sentarnos bajo la sombra del amado para prepararnos para irnos que todas estas cosas se manifiesten en mí y en ti y que nos olvidemos de lo malo hermano las cosas malas hay que olvidarlas en nuestro corazón y en nuestra mente padre en el nombre de jesús yo bendigo a tu pueblo que tú estás preparando por medio de tu palabra y tu santo espíritu señor y también por medio de las pruebas que se dan en medio del desierto en el nombre de jesús yo te ruego que ninguno de nosotros seamos fustigados y castigados de tal manera en el desierto que quedemos postrados ahí al contrario señor que alcancemos todas las cosas que son alcanzables mientras uno está en el periodo llamado desierto para que de ahí oigamos la trompeta final y entonces podamos zarpar de esta tierra en el nombre jesús gracias padre y gracias hijo y gracias espíritu santo amén hermano amado bueno lo dejamos en un momentito aproximadamente unos 20 minutos empezamos nuestro culto presencial que sería el segundo presencial y el cuarto de este día domingo que dios te bendiga mucho y nos vemos en un ratito